Bueno, entonces yo agradezco al doctor Cássio que yo le explique más el término médico, que nosotros lo hacemos de oído en todos estos años que hemos aprendido tanto, podemos colaborar en decirle a la gente cómo es explicarle, y al que tiene duda, nosotros le vamos a sacar duda, le vamos a explicar, y yo como he donado, le puedo explicar bien lo que es esto, ¿no? ¿Cómo se siente después de haber también participado y colaborado con otras personas? Bueno, mirá, donar los órganos de un hijo no es fácil, pero bueno, ha llegado el momento y la confiabilidad que te da la gente de Cudayo, de Ijucay, a mí me tocó el Cudayo, vos entendés que hiciste un gran acto de amor y que le diste vida a cinco personas, que cuando en la vida te da una oportunidad más y podés ser trasplantado, bueno, cuando vos te pasa esto, podés darle la oportunidad que lo necesita y podés seguir viviendo, ¿no? Sí, doctor Cássio, las expectativas han sido superadas en esta convocatoria y en este día tan importante. Sí, la realidad es que con la visión más optimista pensábamos que íbamos a superar las expectativas ya durante la mañana, hemos hecho un trabajo técnico, logístico, apoyando a la convocatoria y a la subsecretaría de salud de la municipalidad a través del Cudayo y marcando presencia con el servicio de hemoterapia y del hospital. Y agradecemos a todos ustedes también por la difusión y la intensidad que le han dado a esta propuesta. Obviamente que desde el punto de vista técnico nosotros tenemos cupos limitados por el Bucay, perdón, en la toma de muestras diaria, que si ese número se supera vamos a empezar a comunicar para que la gente se acerque, no en ayunas, para poder tener información y coordinar turnos con nosotros para continuar con la toma de muestras y a todo aquel que lo desee también que nos firme actas de donación de órganos expresando su voluntad de manera escrita para que nosotros podamos registrarlo en el banco de datos del Bucay. Bueno, si hoy en el día de hoy no pueden venir a dar la extracción, digo, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde se pueden dirigir? Se pueden dirigir al servicio de hemoterapia del hospital y es abierto desde el viernes, 17 de la mañana, 9 horas. Bueno, ¿cuánto importa esto de la difusión y la campaña de concientización para lo que está sucediendo hoy aquí en el Sino de Grano? Sí, la verdad que estamos absolutamente contentos y felices. La verdad que después de dos horas de haber iniciado la jornada ya estamos llegando al grupo diario necesario. La convocatoria es maravillosa. La gente evidentemente entendió la necesidad de ser solidarios y, bueno, nunca dudé que Rafael era solidaria y hoy lo está manifestando. La verdad que es un orgullo que está haciendo la sociedad con mucho gusto. Muchas gracias.